Arrancan los competidores de la quinta en Laurel Park, la partida es algo mala para el Tordillo, el 2, Bad Linesh se queda en el último lugar, salta rápidamente el gigantón de Big Enchilada, a tomar la punta, ataca Fasan y se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse Holly Molly, junto a ellos viene apareciendo Golden Salud, luego trata de acercarse pegadito a la baranda el número 8, el ejemplar Lunar Dash, más afuera lo viene haciendo el 9, el ejemplar Swinsami, más afuera está el 10, el caballo King Kobe, dejando los últimos lugares al 7, el caballo Afamato junto al 5, here's Liam, mientras que el 2, el caballo Bad Linesh se quedó en la última colocación, 23-2 el primer cuarto de milla, Fasan y por la parte externa de Big Enchilada por dentro, pelean cabeza a cabeza, Holly Molly está en el tercer lugar, en el cuarto aparece Golden Salud, en el quinto intenta acercarse pegadito a la baranda el 8, el ejemplar Lunar Dash, luego lo viene haciendo el 10, el caballo King Kobe, en el séptimo lugar se queda el ejemplar Swinsami, más atrás trata de meterse en la pelea Bad Linesh que se recupera, dejando en los últimos lugares al 5, here's Liam, mientras que el 7 Afamato se quedó en la última colocación, 47-2 la media milla, Fasan y por la parte externa, ataca ahora King Kobe, King Kobe desplaza por el centro de la cancha y toma el primer lugar, David Enchilada queda en el segundo, en el tercero intenta acercarse Holly Molly por la parte interna, junto a este lo viene haciendo Swinsami, cuando van a ingresar ya a la recta final del aro, Laura el pardo, mira King Kobe, se escapa hasta con 4 cuerpos, Swinsami está en el segundo, en el tercero Holly Molly con muchos problemas, en el cuarto aparece Bad Linesh, pero está escapándose el 10 King Kobe con William Humphrey, ventaja de 5, de 6 largos y no puede, pero le gana galopando, en el segundo Swinsami, en el tercero Holly Molly, pero les ganó el 10, ganó King Kobe la prueba, segundo Swinsami, tercero el 1, el ejemplar Holly Molly, cuarto para Bad Linesh. Gracias por ver el video.